Jorge Barcelato y Compañía Limitada, más de 50 años de experiencia en la elaboración de envases de cartón corrugado y papeles de envolver. Respondiendo en forma eficaz y competitiva a las exigencias del mercado, con altos estándares de calidad, orientados a la eficiencia y excelencia en la atención de nuestros clientes. Oportunidad de respuesta y solución a sus requerimientos hacen de nuestra empresa su mejor opción al momento de decidir. Visítenos en www.cajasbarcelato.com